Tenemos calidad, no cantidad, entiendes eso Sigo por amor al arte, disfrutando cada verso Lealtad al que merece, que parezco, yo me expreso Codo a codo, voy por todo, busco el modo y siempre empiezo Toda la gente se prende de ley, cuando algún ritmo que tengo dan play Ando haciendo lo que un día soñé, en cada rincón donde me paré Con el pie derecho, pensando una melodía Escribiendo mis problemas y toda esa rebeldía Empecé por mi bloque, después la ciudad entera El país conocería mi pasión, nací esta carrera Siempre poniendo al público con las manos arriba Haciéndolo sentir el ritmo, vibra positiva Dejo de ser un juego, cada paso es perfecto Todo está estructurado como un plano de arquitecto Esto tiene la clase, suena limpio, suena fresco Aquí no hay desenlace, lo que se hace es por respeto Con la mano arriba, si te gusta la rima Súbele a la bocina y la cabeza ajita Brinca, canta o grita, con esta rolita Siente la adrenalina con esta droga auditiva Watch a este son, suena a placozón Rolando por las calles de todo México otro Rolando el micrófono por la city simón Expandiendo el flow por toda la región Andando topado, rompiendo en los parlantes Chingándole a diario con todo el mexican power Traficando léxicos sin pedos con judiciales Prendiendo el cerro pero no los matorrales Líricas especiales para todo tipo de convoy Con estilo cansta, tumbado homeboy Armando el descontrol a donde quiera que voy Moviendo tu cabeza con todo el ritmo Prendiendo el panchangón, cantando con la bandera Activo dando el roll, soltando la buena merca Rompiendo en la banqueta, haciéndola de adeberas Escribiendo la crema y el flow mueve cabezas Con la mano arriba, si te gusta la rima Súbele a la bocina y la cabeza ajita Brinca, canta o grita, con esta rolita Siente la adrenalina con esta droga auditiva Con la mano arriba, si te gusta la rima Súbele a la bocina y la cabeza ajita Brinca, canta o grita, con esta rolita Siente la adrenalina con esta droga auditiva Hey, tu eres que mafia el Mike Chato 473, el panqué en los controles Yeah, desde Alcada Perros Ho 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 Gracias.